Esta es la Laguna de la Concha en el Eicano, Canariño. Es reserva natural de Colombia, pero también es matrimonio de la humanidad. Esta es una laguna que se supone que hace siglos fue mar y quedó esta agua reservada. Aquí se cultiva mucha trucha, pero lo más impresionante es la panorámica. Ver como un brazo del mar o un conglomerado de agua inmersa está alrededor de todas estas montañas. Si logran verlas que son los atractivos de Colombia y por razón es patrimonio de la humanidad. Todos están invitados a visitar este territorio maravilloso que no solo es de Colombia, que es patrimonio material de la humanidad. La Laguna de la Concha, acá en el Eicano de la Concha. Fue una gran experiencia conocer esta otra área de la laguna. Yo personalmente no la había conocido. Mirar la vegetación, mirar otras veredas que no conocíamos. En este momento estamos en la vereda de Romerich. Sencillamente espectacular. Invitados desde Nariño con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal!